Hoy por hoy, pues todo proyecto, desde el punto de vista de la comunicación, debe ser social. En la manera en que os he dicho, no solo se trata de generar contenidos de marca, sino también en involucrar a las personas. Si podemos, cuando se pueda, debe ser todo lo local que podamos. Y si podemos irnos al móvil, es el dispositivo donde cada vez más, desde un punto de vista de la agencia digital, está el consumidor. ¿Qué es lo que ha sucedido con las nuevas tecnologías, con el social media, con todo este compartir el consumidor? Mucho antes de comprar el producto, lo está evaluando. Nosotros nos convertimos de alguna forma en clientes que crean otros clientes. Y ese es uno de los objetivos principales del social media. Use the advertising media creatively to enhance the brand awareness. It should go beyond, particularly, the themes of the advertisement. Rooted locally, but branched out globally. Localized view. Branding must take into serious consideration of patterns of culture in buying. Culture plays a key role in branding. Indians buy things differently. With brand consciousness, understanding that difference is important. El marketing y la tecnología a través de los medios digitales, pues contribuyen enormemente a que podamos optimizar el tiempo y que podamos tener esta vida en comunidad y conectividad. El marketing ahí tiene una misión importante de cómo contribuir a esta mejora de la calidad de vida sin perder o sin menoscobar esos valores que están detrás, que son los que crean la verdadera felicidad. La marca es esa relación emocional que uno tiene con el producto. Eso es el brand. Si ustedes elaboran esa conexión, ustedes lo que tienen no están marqueteando un lapicero, están marqueteando una religión. El social media, el social business. Y eso es algo que tenemos que entender. Tenemos que hablar el lenguaje de esas personas y ver que el futuro es esa integración. ¡Gracias!